El tarot empieza de nuevo El virgo al que le hicieron un rework Tenemos Volteo de aspecto Me parece que es para sacar la La skin de Sagazapuri Tenemos canción del jinetejo Ay que bonita para Yuzuriha esta Si es que van a sacar esta skin esta bien bonita Tenemos jugador contra jugador PVP, MLE, Mundo Submarino Máquina gacha de flores Y compra de Prebidura, así que vamos a sacar La fiesta del castillo a ver que tenemos por acá Hoy ya también tenemos Vamos a lanzar el trato de la fortuna Acá solamente vamos a voltear Una y dos, bueno La que nos dan gratis y creo que ahí queda Si, ahí queda Ya fue, no pudimos sacar nada más Vamos a ver esta de acá Desde acá de inicio de sesión Canción del jinete Muy bonita esta skin, ojalá salida Dice invocar normal 5 veces Comprar rigor diario Ok Vamos a hacer esta de acá De paso que vemos el banner Ahí está Ahí está La letra es más buena La verdad El video es muy bueno De De asmita Tenemos nuestras 5 invocaciones normales Acá regresamos y quiero ver cuántas tengo que se me vencen Una En 15 horas y en 5 días Una, entonces vamos a lanzar 2 Hay un pegazo Y como en 5 días Significa que no va a durar más allá del banner Como no va a durar más allá del banner Vamos a lanzar otra más Acá en el mismo virgo Yabu Yabu Que perfecto que la regalen Máquina de voluntad de las flores Gacha de flores Bendición de géminis Acá hay para recargar tomos de asmita Pero la verdad Yo no le daría nada Vamos a lanzar nuestro campeón Bueno, primero voy a lanzar la máquina El gato de la fortuna A ver qué tal nos va Para luego ver si es que invierto o no invierto en algo Porque se viene partita Y partita seguramente se va a comer un huevo De invocaciones Más bien quiero saber Acá en el campo de honor Quiero saber si en duelo sagrado Ah, ya está partita Significa que la próxima semana llega Entonces El sábado compraré El intercambio de gemas Para sacar unas 5 gemitas más gratis Para partita Entonces vamos con el primer step A ver Tenemos acá Tenemos 1.081 gemas Vamos a ver a cuántas llegamos De 20 hasta máximo 28 Nos da 24 Mitad De 30 podemos llegar hasta 48 Llegamos a 35 Bastante bajo De 65 a 88 78 Término medio De 150 a 188 163 163 Un poquito regular De 240 a 288 250 No fue mucho De 330 a 388 Regular De 500 a 588 Bajito Y la última Y la última Que es de 660 A 888 Nunca creo que he sacado Un mocho aquí adelante Creo que con un mocho He sacado 7 algo Ya, ahí estamos Hemos sacado Menos 1248 167 gemas Hemos logrado sacar Esta vez Estamos por encima De la media Así que Si nos ha ido Bastante bien Podemos ir a la fiesta De caballero Al intercambio Por tiempo limitado Y acá En un par de días más Vamos a comprar Esta de acá Y lo que sí Podemos ir comprando Es Uy No hay No hay Este No hay melocotones Quería ir cambiándomelo Quería ir sacándomelo Posiblemente Con la llegada De partita Venga Esta de acá Creo que podemos Canjear dos Es muy Sale más barato Que comprar un tomo Enterito Y de paso Voy maxiando Esas unidades Si mal no recuerdo Vamos a cambiar Esto Vamos a cambiar Esto Vamos a cambiar Esta Vamos a cambiar Esta Tenemos Creo que No sé Si me conviene Xion O Hayakus Vamos a darle Una chequeada Rapidita Xion 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 Acá está Xion Con las dos Completo Y lo llevo A nivel 5 Ok Podría hacer eso Y Hayakus Hayakus Está lejísimo Entonces vamos con Xion Nos vamos a cambiar Directamente A Xion 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 Con eso Ya podemos Venir acá Ya está maxiada Ahora solo falta Ir subiendo Deleleá Aca Me pregunto Si no Habrá mejorado Algo por aquí Xion ¿Dónde está? No me acuerdo Dónde está Acá está Ah mira Si se desbloqueó Acá Sube 29 Pero el que tengo Que subir Suáh Es este Acá Para subir A 23 ¿Quiénes están Acá? Caín 35, 60 Ayakos es el que tengo que subir aquí Para que suba Bueno, ya será a partir de la próxima Semanita Para empezar a subir a Ayakos Fortalecer No sé si acá pudo No tengo nada Y acá Subió a dos grados Así que perfecto por ahí Ah, tenía que abrir Una de estas cajas doradas Para poder abrir El primer step Vamos acá un segundito, vender Estamos con las de Poseidon Ya, bueno Nada, vamos a dejar este grito Bastante corto Por el día de hoy No han habido mayores Mayor novedad El banner de Azmita La verdad, Azmita no se usa mucho Araya está algo Algo viejito ya el Araya De hecho vamos a ver si Como que sea Una, dos, tres Y bueno Lo único bueno Que sí me gustó De la Vamos a reclamar todo Esta es la canción De gente Que la skin está muy bonita Realmente Y vamos a poder canjearla Aunque Esta de acá Que tenían solamente uno Y en tacaño Aunque se hubiera sido Unos diez Pues no Porque se van Y se van rápido Acá no olviden canjear Su oricalco divino Para poder hacer las renacidas Este Comprar piezas De los EX O de los SS Después Shura Solamente me falta una pieza Y la van a regalar A fin del mes Así que ya ni para qué Ya no gasto ahí Y este Tomo de habilidad Estoy 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 en duda Si sacarlo o no sacarlo Porque acá sí voy a comprarlas En fin Vamos a ver Qué tal nos va Así que nada Ya nosotras Tramos un próximo video Comienzo mucho Con sus gemas de invocación Porque Partida nos va A desangrar En gemas Ahora sí Chau chau Nos gluten Nos vemos A parte Vamos a ver Así To Vamos a ver